Tu amor barato, que dura un rato, tu amor de oferta, nada sincero, hoy no lo quiero, ya me di cuenta que no alimenta. Y por retazos se va cayendo, se desmorona y no perdona, todos tus actos se contradicen con tus palabras. Ayer me amabas y hoy me dices que no te convengo, que he cambiado, ya no me enferman, que otras manos toquen tu cuerpo, ya no te espero. Solo me usaste para llenar tu vacío interno, para olvidarte de un falso amor que aún sigues queriendo. Y hoy no sabes a quién amar, mientras me llenes por dentro, ya no te espero, ya no te espero. Ya no me importa que otra piel, te roce tu cuerpo, tu indecisión me crucificó, tirándome en el suelo. Yo por las noches a la deriva, flotando en un madero, y en mi balsá, ya no te espero. Tu amor de tienda y de reventa, que me envenena con tu mirada, me vuelve adicto a la condena y balavera. Y me consumes en una nube, que está muy negra, como tu pecho, finjo creerte, luego presumes que soy muy poco. Bajo la guardia y me apuntas, solo dispara, son tus mentiras las que se clavan, aquí en mi pecho y mi alma sangra. Ya no te espero, solo me usaste para llenar, tu vacío interno, para olvidarte de un falso amor que aún sigues queriendo. Y hoy no sabes a quién amar, mientras me llenes por dentro, ya no te espero. Ya no te espero, ya no me importa que otra piel, te roce tu cuerpo. Tu indecisión me crucificó, tirándome en el suelo. Yo por las noches a la deriva, flotando en un madero, y en mi balsá, ya no te espero. ¿Quién es el que pierde más? Dilo tú mejor, que lo diga el viento, ¿quién es el que sufre más? Solo recojo mis pedazos del suelo, ¿quién es el que pierde más? Te lo digo yo mejor, que te lo diga el tiempo, ¿quién es el que olvida más? De mi universo, ya no te quiero, ya no te espero. Solo me usaste para llenar, tu vacío interno, para olvidarte de un falso amor que aún sigues queriendo. Ya no te espero, ya no te espero, ya no me importa que otra piel, te roce tu cuerpo. Tu indecisión me crucificó, tirándome en el suelo, yo por las noches a la deriva, flotando en un madero, y en mi balsá, ya no te espero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!